BTC Clínicas, recupera tus rodillas. Yo perdí la movilidad de una rodilla hace tres meses. Me agarró un dolor muy fuerte en la rodilla. No me dejaba ni caminar ni dar un paso. Fue un dolor tan grande que me dejó descapacitado porque con el dolor tan fuerte que me daba no podía caminar, ni acostarme. No podía dar ni un paso porque era un dolor muy fuerte. Yo me enteré por esta clínica BTC, por unos familiares. Se dieron cuenta de mi problema que tenía yo con el dolor de rodillas y me hablaron por teléfono que viniera yo con ellos para que ellos me trajeran aquí a la clínica. Desde que empecé a venir a este lugar, mi vida cambió. Mi familia me dijo que qué bueno que habíamos conocido este lugar. Desde entonces he estado viniendo y me he sentido mejor porque ya puedo caminar, puedo hacer mis actividades, puedo acostarme sin ninguna molestia. Yo le doy gracias a Dios y a mis tíos por haber encontrado esta clínica que me trajeron porque aquí todo lo hacen con todo respeto. Los doctores que atienden, muy bien. Y yo se las recomendaría porque hoy ya me siento muy bien. Ya puedo caminar, servirme por sí mismo. Yo estoy feliz porque volví a caminar como debe ser. BTC Clínicas, recupera tus rodillas.